Hola, soy Adrián Calelio, te hablo desde el Zagreb, capital de Croacia, es el lugar donde vivo hace 3 años. El equipo que juego se llama Dinamo de Zagreb, nuestro objetivo todos los años es tratar de salir campeón, ya que no existe la competitividad que hay en el fútbol argentino. De momento estamos primeros a 5 puntos del Haidu, que es nuestro rival, nuestro clásico, así que venimos bastante bien. Tengo la alegría de contarles que tuve la suerte de salir 3 veces campeón en el campeonato, y 2 de la Copa Croacia. A nivel internacional estamos muy contentos porque este año se volvió a entrar a la Champions League, cosa que el club no hacía hace 12 años. A nivel personal me siento muy feliz de jugar contra jugadores de tan alto nivel como Cristiano Ronaldo, Higuaín y María, entre ellos. Un saludo muy grande para la gente argentina, para la gente independiente, y un saludo especial para la ETV.